Hola, en este vídeo os voy a hablar de una serie de consejos que tenemos que tener en cuenta antes, durante y después de pintar. En primer lugar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo que tenemos que hacer es comprobar que nuestra superficie de trabajo está protegida. Yo ya sabéis que utilizo un plástico. También debemos llevar ropa adecuada y comprobar que nuestras manos están completamente limpias y no van a manchar el papel en el que vamos a trabajar. En el momento en el que ya estamos pintando, nunca voy a colocar, por ejemplo, mi bote del agua sobre el dibujo, lo haré sobre una superficie de trabajo que también esté protegida, al igual que haría, por ejemplo, con mi paleta de color. Habéis visto que yo en los vídeos siempre tengo la paleta, siempre tengo el trapo, etcétera, encima de mi dibujo. Eso es porque lo hago con sumo cuidado y porque es la única manera de que entre en cámara para que vosotros veáis lo que estoy haciendo. Pero cuando pinto sin grabar, evidentemente, mantengo alejado todo aquello que pueda manchar mi dibujo. Y sigo manteniendo unas manos completamente limpias. Cuando yo estoy pintando y termino de pintar con ese pincel, lo devuelvo a la paleta. No lo dejo un momento en el bote del agua, no lo dejo un momento por encima de la mesa y, sobre todo, no lo dejo un momento encima de mi dibujo. Una vez que he terminado de trabajar, tengo que recoger. Para ello vamos a explicar cómo se limpian las jeringuillas que hemos podido utilizar para mezclar cada uno de los colores primarios, en este caso. Lo que tendría que hacer es, en primer lugar, limpiarlas por fuera. Esto podemos hacerlo, por ejemplo, con una toallita húmeda o con un papel, incluso con un trapo. ¿Vale? Esta era la jeringuilla del magenta. Para limpiarla por dentro, de tal manera que pueda volverla a usar, como veis, lo que hago es coger agua con el émbolo y volver a vaciarlo. Cuando haya hecho esto varias veces, voy a ir viendo que la pintura que había en el interior de la jeringuilla va saliendo. Lo que haré entonces será cambiar este agua por agua limpia y repetir el proceso una y otra vez. Así habremos limpiado nuestras jeringuillas. Para limpiar pinceles, igualmente necesitaremos agua limpia y, en primer lugar, lo que puedo hacer es descargar este pincel en un papel blanco. Para quitar la mayor carga de pintura posible. Después, lo puedo lavar en agua. Veis perfectamente cómo tiñe el agua, aunque ya lo habíamos comprobado en el papel y habíamos quitado un montón de pintura. Cuando lavo los pinceles, los escurro para comprobar que el agüita que sueltan no es del color de la pintura. En este caso aún lo es, así que tengo que seguir limpiándolo. Como veo que mi pincel todavía tiñe, tendría que cambiar este agua por agua limpia y repetir todo el proceso.